en ambas dimensiones. Por eso, por eso todas las tardes Dios bajaba a hablar con él y para él era común, diga conmigo era común, ver ángeles, hablar con los ángeles, hablar con Dios, era común, era normal, era natural, no había ninguna barrera, no había ninguna separación entre las dos dimensiones. Por eso cuando nosotros leemos pasajes como ese pasaje de Pablo, cuando Pablo dice yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu fui arrebatado, Pablo está hablando que en un momento de su experiencia, él pudo estar en medio de ese tipo de vida, donde se puede experimentar en forma normal lo espiritual y lo material. Y entonces yo quiero hablarle a usted que Dios le dice ese tipo de vida es el que Dios le dio al ser humano, un acceso, un acceso a lo espiritual y un acceso a lo material, una realidad, no una fe, no una fe. Usted va a ver que cuando se habla por ejemplo en el libro de Hebreos en el capítulo 11 de los hombres de fe, ahí dice por favor vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 11 dice ahí hablando de esos héroes de la fe que se mencionan en Hebreos sin fe es imposible agradar a Dios, pero note usted que en Hebreos 11 el primer personaje que se menciona que utilizó la fe no fue Adán, sino quien fue en el verso 4 Abel, Abel, eso quiere decir que en Adán la fe no era parte, no dice la Biblia que Adán tuviera fe, no dice la Biblia que Adán se comunicaba con Dios por la fe, no dice la Biblia que ese hombre experimentara esa necesidad de tener fe para llegarse a Dios, sino la vida que tenía Adán era una vida de realidad, de acceso, de un contacto directo, de una experiencia personal Adán asistía todas las tardes, interesante es esto que todas las tardes asistía a la escuela con Dios Dios es el maestro por excelencia, pero Dios hermano bajaba y le enseñaba imagínese, yo quiero que piense un momentito en cómo sería nuestra vida si tuviéramos ese acceso directo así porque yo sé que el Señor está aquí, amén, pero si yo le pregunto cuántos lo vemos si usted levanta la mano yo diría que es usted o súper espiritual o súper mentiroso yo no lo veo, yo sé que está aquí, pero porque ahora, ahora es, tenemos un medio de contacto con el mundo espiritual que no era el contacto que Adán tenía y entonces déjeme llevarle a, quiero hablarle hoy de las tres muertes que el hombre experimenta y entonces Dios le dice a Adán, le dice oye no, no debes comer del árbol del conocimiento porque el día que de él comas morirás usted sabe la historia y es la historia de todos nosotros la desobediencia dice una pareja en cierto momento de su vida ellos dijeron todo por culpa de Eva, por culpa de Adán si ellos no hubieran desobedecido, si ellos hubieran sido fieles a Dios no estuviéramos en este tipo de vida y alguien lo oyó y entonces ese que lo oyó le dijo miren los invito a mi mansión, a mi casa y quiero decirles que tengo, tengo el deseo de que ustedes vivan ahí que ustedes disfruten de todo lo que yo tengo que, que, que todo, todo lo que está, lo que es mío será para ustedes y entonces ellos se sorprendieron, dijeron bueno y de donde esta, esta situación pero le, le aceptaron la invitación dice la anécdota que fueron a la mansión del hombre y entonces el hombre le dijo pueden usarlo todo comer todo lo que quieran, gastar todo lo que quieran solamente quiero que esta cajita que está en el, en la mesa no la vayan a abrir es todo lo que les pido y ellos hermanos disfrutaban pero usted sabe de repente que habrá en la cajita que habrá en la cajita y no pero dijo el, el millonario que no y un buen tiempo que no pero la curiosidad es tan terrible verdad que dice que un día dijeron no pero solo, solo porque todas las tardes entraba el señor y cerraba la puerta y él, él si sabía que había en la cajita y entonces una tarde, una mañana la curiosidad los, los ganó y cuando levantan la tapa de la cajita sale un gorrioncito y se va volando cuando llegó el señor en la tarde, cerró la puerta llegó a la cajita y le dijo por ahí los echó de la buena vida y ellos entendieron una verdad Adán y Eva tenían todo gratis acceso total en este estilo de vida ellos podían tener una relación estrecha con lo espiritual y con lo material pero había una, una sola cláusula una sola prohibición no tienen que comer del árbol que está en medio del huerto diga conmigo obediencia a ver pregúntale a la que está a su lado que tal andamos de obediencia que a veces la curiosidad nos mata verdad que se sentirá echase un cigarro que se sentirá echase un tequila que se sentirá un jaloncito solo para probar no sé si usted algún momento de la vida llegó a esa, a esa, a esa condición y la curiosidad le hizo a usted entrar en un estilo de vida muy diferente hermano, los vicios, las ataduras no entran porque quieran entrar sino porque uno les abre la puerta y entonces Adán que le falla a Dios porque aquí quiero, quiero llevarle a usted a la, a la muerte que al tipo de, no de vida porque nosotros, nosotros hermano cuando nacemos bíblicamente hablando esto parecerá una paradoja pero nosotros cuando nacemos nacemos realmente medio muertos nosotros nacemos muertos fíjese usted que festejamos cuando un niño nace pero realmente el que está naciendo está naciendo muerto porque cuando la Biblia habla que Adán desobedeció hermano se cerró se le, se murió en él la posibilidad del acceso al mundo de Dios a la realidad de Dios y por eso, y por eso a partir de Adán entonces Dios pone una, un canal de comunicación un canal que nosotros ahora utilizamos constantemente que se llama fe pero ese canal no lo, no lo tenía Adán Adán era una, un canal directo era face to face no, no era por la fe Adán decía aquí está Dios no, no, no Adán hablaba con Dios pero cuando él desobedeció entonces entra en la humanidad lo que nosotros conocemos como la muerte espiritual por qué nosotros tenemos tanto problema en el mundo por ejemplo en el mundo hay ateísmo en el mundo hermano el razonamiento humano a veces hace, hace que se generen teorías y cosas que que son contrarias a la realidad de Dios y que difícil es para la mente del que está afuera creer que Dios, que Dios puede hablar hoy creer que Dios se puede mover nosotros cuando nos preguntan algo nosotros explicamos y decimos yo lo creo pero nos dicen ustedes todo lo arreglan con la fe pero lo que queremos es evidencias aún el método científico dice hay que ver, hay que comprobar pero el hombre no puede ver porque el hombre murió a su capacidad de entrar en la dimensión de Dios este estilo de vida que nosotros tenemos hoy no es la vida que Dios había determinado para el hombre no es la vida que Dios había había planificado sino la vida que Dios había planificado era acceso yo quiero por un momento que usted piense cómo sería su vida si usted pudiera tener acceso no por la fe porque usted normalmente a veces cerramos los ojos y Señor y nos concentramos y por la fe vemos a Dios y el trono pero por la fe pero muy diferente fuera que usted lo viera que usted recibiera la palabra de Él muy diferente fuera que el acceso fuera real nuestra vida sería muy diferente pero entonces el hombre experimenta la muerte espiritual por eso dice la palabra del Señor yo quiero llevarle a usted al libro de Efesios capítulo 1 capítulo 2 cuando Pablo habla de esta realidad del ser humano Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 2 hablando de la bendición de Dios sobre nosotros la voluntad de Dios siempre ha sido darnos vida pero nuestra desobediencia nos ha hecho tomar el camino de la muerte decir la voluntad de Dios siempre ha sido lo mejor para mí pero mis desobediencias me han llevado a un camino que es contrario a la voluntad de Dios y en Efesios cuando Pablo habla de esta realidad que el hombre experimenta dice capítulo 2 verso 1 Él os dio vida a vosotros que estabais que dice muertos a que muerte se refiere a la muerte espiritual al acceso a lo espiritual a esa imposibilidad de poder tener contacto con Dios por eso cuando uno evangeliza hermano mire cuando uno de alguna manera se lleva el mensaje a la gente la gente dice pero quien me prueba que eso es verdad y usted le dice su testimonio y usted le habla y la gente dice no pero pero como estoy seguro que eso es verdad y hasta que la persona en la misericordia de Dios hermano Dios le permite abrir el corazón entonces esa limitación esa esa barrera no no estoy condenando ni estoy señalando mal yo entiendo a los científicos yo entiendo a los que a los que no a los que al que ponen en tela de duda la Biblia y la realidad de Dios no los condeno porque el hombre natural está muerto está muerto como usted y yo estábamos muertos pero fíjese usted que Pablo dice que él nos dio vida él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados la muerte espiritual es la razón por la cual este evangelio debe ser predicado porque todos sin excepción todos nacemos muertos todos sean ricos sean pobres sean de una buena familia sean todos nacemos muertos sin la capacidad de poder accesar a la realidad de Dios pero la misericordia de Dios dice que para eso envió el Señor a su Hijo al mundo para darnos vida ahora cuál es la vida que Él nos da cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador cuando abrimos nuestro corazón de repente empezamos a recibir la posibilidad de accesar otra vez a ese mundo espiritual y se empiezan a abrir nuestros sentidos espirituales y por eso percibimos cosas que otros no perciben y por eso vemos cosas que otros no ven oímos cosas que otros no oyen porque porque ahora hemos nacido otra vez a la vida al contacto espiritual con Dios la muerte espiritual es la primera muerte que la humanidad hermano amado ha experimentado por eso cuando cuando Jesús vino yo quiero llevarle a usted a Juan capítulo 5 nuestro Señor hablando en Juan 5 dando la enseñanza sobre sobre esta realidad de la muerte como la muerte entró Jesús dijo hablando en este pasaje en verdad Juan 5 25 el dijo en verdad vamos a leer verso verso 24 en verdad en verdad os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene la vida eterna es el contacto por eso amados amigos y hermanos el evangelio no es una religión el evangelio no es agarrar una biblia meterla debajo del brazo y asistir a una iglesia el evangelio es participar de la vida de Dios donde donde aquel que llega a Cristo y lo recibe de corazón de repente tiene la capacidad Dios le devuelve la capacidad de acceso a su presencia de acceso a su reino para nosotros los que ya hemos recibido a Cristo es muy común decir Dios me habló el Señor me habló el Señor me mostró el Señor me sanó el Señor me dijo pero este lenguaje el mundo no lo entiende si usted habla de este lenguaje el mundo dice ustedes están locos hermano cuando cuando déjeme decirle cuando yo estudié en la universidad para yo poder pasar todos mis mis grados todos mis exámenes yo tenía que ser mentiroso porque yo estudié ciencias sociales y políticas hermano y muchas de esas ciencias lo que dicen es que que sólo lo comprobable lo que se puede ver y tocar existe y entonces en la filosofía de esos hombres locos yo tenía que contestar que sólo lo comprobable era lo que lo verdadero y entonces ganaba pero si yo hablaba de la existencia de Dios pero si yo hablaba de la realidad espiritual pero si yo hablaba de que Dios me hablaba si yo hablaba de que había visto el rostro de Dios a mí me van a decir que estaba loco porque el hombre natural no entiende este lenguaje el hombre natural no percibe le es imposible está ciego pero cuando venimos a Cristo el nuestro sentido le da vida el os dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados diga conmigo vida de Dios y Jesús dijo en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación sino que ha pasado de muerte Adán pasó de vida a muerte y cuando Adán pasa a la muerte esa es se puso una barrera ahora Dios les manda dicen a partir de ahora vamos a usar el internet espiritual se llama fe quieren algo conmigo por la fe quieren algo conmigo por la fe ya no directo pero cuando tú vienes cuando vienes a Cristo cuando el hombre reconoce cuando el hombre no reconoce voy a decirlo bíblicamente cuando el hombre tiene la gran oportunidad de oír la voz del hijo porque Jesús cuando habló en Juan capítulo 5 dice por favor lea conmigo verso 25 en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos yo pensé que los muertos no oían y Jesús dice que los muertos si oyen los científicos los médicos hermano cuando alguien dice han descubierto que uno de los últimos sentidos que uno pierde cuando está en un proceso de coma para la muerte es el oído por eso alguien está ya muriendo ya hasta los ojos trabados y todo y le dicen escucha y a veces llegan las personas y le dicen abuelito papito mire antes de irse quiero que me perdonen los 100 dólares que me robé el otro día y discúlpeme y el abuelito llora y está oyendo Jesús dijo viene la dice en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que oigan a ver pregúntele a quien está a su lado tú ya oíste la voz del hijo de Dios cuál es la evidencia de que usted ha oído la voz del hijo de Dios que de pronto la vida el acceso al mundo espiritual se hace realidad en usted de pronto sus sentidos empieza su sentido del tacto espiritual usted usted percibe la presencia de Dios su sentido auditivo se empieza a abrir sus ojos se empiezan a abrir si yo pregunto aquí cuántos aquí hemos tenido por lo menos una visión en la vida una gran cantidad cuántos hemos oído la voz del Señor alguna vez una gran cantidad y si yo pregunto cuántos hemos sentido la presencia del Señor es porque tus sentidos ahora se están ejercitando otra vez porque estábamos muertos porque habíamos perdido el acceso pero el mensaje más glorioso es en Cristo Jesús nos devuelven el acceso a la presencia de Dios y la vida otra vez comienza a fluir por eso cuando Jesús dice en el verso 25 digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios ¿cuál es muerto? los muertos que caminan los muertos que me ven por la televisión por si hay algún muerto ahí los muertos que oyen por la radio los muertos hermano esa gente que dice estos si son locos mire mire si usted si usted pudiera oír o pudiera percibir lo que la gente habla de nosotros cuando estamos brinco y brinco llorando y aleluya y hermano estos estos que bárbaros peor cuando somos demasiados emotivos y comenzamos ay que barbaridad dice que es una esquizofrenia colectiva por si usted no por si usted no sabía hermano cualquiera que que no tiene vida espiritual y ve un culto nuestro si pobre cuate dice Dios niño donde me metí el manicomio de llamada final porque no entiende una vez un hombre me dijo a mi mire usted yo mejor me regreso a mi iglesia porque aquí con usted ni siquiera figuritas ponen para para que uno por lo menos se concentre en que en que va a llegar a Dios problema no es ese problema es que no ha nacido a la vida espiritual entonces la primera muerte que el hombre que la humanidad experimentó fue la muerte espiritual por eso nuestros hijos amados necesitan recibir a Cristo no importa que sean hijos de pastor de apóstol de profeta de sacerdote tienen que nacieron muertos cuando usted agarra su niñito su niñita que nació usted tiene un cadáver ahí espiritual un cuerpo vivo pero un espíritu muerto y por eso por eso los niños a los 3 4 5 años mire la inclinación es hacia lo malo porque estamos muertos ¿cuál cuál es la buena noticia? Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia entonces lo primero que el hombre experimentó fue la muerte espiritual si cómo se recobra esa muerte espiritual cómo se recobra la vida a Jesús lo dijo si el muerto oye la voz tengo tengo la impresión que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados pero la misericordia de Dios hizo que nuestro oído escuchara un día la voz yo no sé cómo la escuchó usted por una predicación por un canto por un testimonio por una necesidad no sé cómo la escuchó pero en el momento en que usted oyó la voz del Hijo de Dios Él te dio vida te dio el acceso otra vez a entrar en la vida espiritual si el hombre oye la voz del Hijo de Dios o si el hombre no la oye escuche lo que estoy diciendo si el ser humano oye la voz del Hijo de Dios o si no la oye nunca va a experimentar otra muerte todos todos Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio aquí no está hablando de la muerte espiritual aquí está hablando de la muerte física dígale que está a su lado si Cristo tarda te vas a morir fíjese que si Cristo tarda en venir unos 100 años quien aguanta yo por eso disfruto verlos aquí a todos y estar con ustedes porque porque como están los acontecimientos uno no sabe si el año entrante nos vamos a seguir viendo hermano mire acabo de estar en un retiro de pastores y en el centro del país y oiga y hermano con ellos y disfrutando con ellos y dije bueno espero verlos ya uno ya no lo voy a ver el martes voy a enterrarlo Dios mío todos los seres humanos todos vamos a experimentar si Cristo tarda esta muerte no es muy halagador este mensaje pero es la verdad es la verdad dígale que está a su lado nacemos para morir usted solo hay dos personajes en la biblia que se mencionan que Dios en su soberanía los metió por otro lado uno de ellos Enoch y el otro de ellos Elías pero de ahí hasta el mismo Señor experimentó la muerte física pero fíjese usted déjeme llevarle a un punto cuando Jesús habla en el libro de Juan capítulo 11 cuando habla con Marta porque ahí está el problema de que se murió Lázaro y entonces Jesús tiene un diálogo con Marta y le dice en el capítulo 11 versículo 21 y Marta dijo Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto aún ahora verso 22 yo sé que todo lo que pidas a Dios Dios te lo concederá que tremenda confianza tenía Marta en la oración de Jesús Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta le contestó yo sé que resucitará en la resurrección en el día final cuantos creemos en la resurrección aquí poquitos cuantos yo creo en la resurrección muy bien porque algunos puede que no crean crean en la reencarnación una vez un hombre estaba tratando de decirle a un campesino no le dijo mira le dijo los hombres se mueren y reencarnan por ejemplo le dijo al campesino mira esa gallina puede ser tu abuelita que reencarnó mira que el perro le dijo puede ser puede ser tu papá que reencarnó y el campesino se bajó de la burra rapidito y le dijo y porque te bajas de la burra puede ser su mamita que reencarnó le dijo porque hay quienes creen eso la reencarnación Jesús enseñó de la resurrección una vez hablé con un hombre que creía en la reencarnación y me dijo bueno me dijo de repente en la otra vida yo voy a ser perro y entonces le dije pídale a Dios que sea en Estados Unidos porque si es en Latinoamérica que vida de perro va a llevar le dijo aquí en Estados Unidos los perros son consentidos son hasta para ladrar ladra en inglés verdad guau porque yo ya yo ya descubrí que nosotros tenemos alguna conexión con la vaca y con los perros ¿sabe por qué? porque cuando un hecho sucede o cuando te cuentan una noticia tú dices mmm como la vaca y cuando pasa algo espectacular dices guau como el perro ¿verdad? alguna conexión hay ahí escondida Jesús le dijo a Marta Marta tu hermano resucitará Jesús le dijo verso 25 yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque fíjese lo que Jesús dice el que cree en mí aunque muera vivirá Jesús está hablando de la muerte física pero fíjese que le dijo algo más a Marta le dijo y todo el que vive y cree en mí ¿qué le dijo? no morirá jamás y le pregunta ¿crees esto? le voy a le voy a dar una noticia todos aquellos seres humanos que hemos oído la voz de Dios que hemos oído la voz el llamado de Cristo que le hemos abierto el corazón a Cristo puede que pasemos por la tumba puede que puede que nos demos una vueltecita ahí por el cementerio pero nosotros no estamos muertos nosotros nuestro cuerpo duerme porque todo el que ha oído al Hijo de Dios Jesús dijo no morirá jamás ¿a qué se está refiriendo? se está refiriendo que que la muerte física aunque venga no te va a separar de la realidad de Dios por eso por eso la muerte para nosotros los cristianos no debe ser como para los los mundanos cuando cuando el que no conoce a Cristo tiene un difunto en su casa grita se desespera hermano yo he estado en entierro donde es terrible eso hermano es terrible ver el dolor la consternación pero cuando uno está en Cristo uno sabe que la muerte solo es bueno durmió pasó me recuerdo yo debo de contar esta experiencia yo crecí con mi abuela yo estuve algunos años dormía con mi abuela que rico dormí con abuelita dice ahí hermano y mi abuela es yo me quedaba con ellas tenía nueve años ocho años y dormía con mi abuela y mi abuela fue muy especial cocinaba ah hermana no he encontrado otra mujer yo que cocine como mi abuela fantástico esa mujer cocinaba riquísimo y fíjese usted que se murió mi abuela y entonces todos los nietos los hijos todos a enterrarla pero mi abuela tuvo la dicha que se entregó a Cristo seis meses antes de morir y entonces todos llorando todos es normal pues se murió la abuela verdad yo vi hasta mi mamita perdón madre que si lo cuente hasta mi mamá llorando y entonces yo dije a la que gacho soy dije yo porque no lloro y entonces entonces yo dije perdóname señor voy a voy a echarme a mis lágrimas porque que van a decir que yo no lloro y me iba me iba a esforzar hermano como un día me dijo mi hija la pequeña fíjese usted que interesante me dijo papi quieres ver que llore y le dije a ver y empezó a llorar y usted desde entonces yo no creo en las lágrimas y entonces yo iba a llorar porque porque mi abuela la estábamos enterrando toda mi familia llorando y cuando yo iba a llorar me iba a esforzar en llorar me dice el Espíritu Santo ni se te ocurra llorar porque vas a dar testimonio de la verdad dijo señor y dice que uno de mis tíos que era más religioso y contrario al evangelio hermano cuando estaban metiendo a mi abuela ahí para dejar su cuerpo dice bueno dice a ver que otro nos dé algunas palabras aleluya dije yo y de repente hermano yo era el menos sindicado para hablar ahí que estaban mis tíos mis primos y yo y entonces les digo yo no sé por qué lloran porque mi abuela no está ahí lo que está ahí es el el caparacho la la cáscara lo que usó aquí pero mi abuela hace seis meses recibió vida de Dios y está en la presencia de Dios usted cree eso tú dígale a quien está a su lado entonces tranquilo no tengas miedo a la muerte yo he creído en Cristo y no moriré jamás Jesús le dijo a Marta oiga le dijo yo sé verso 25 yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera es que este le da coraje a la muerte hermano porque la muerte dice nuestros cristianos no me tienen miedo yo sé como decía Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque Jesús vino para darme vida y vida en abundancia ahora déjeme llevarle al punto que esto entonces el hombre el hombre experimentó la primera muerte que la muerte espiritual que se rompió la posibilidad el acceso al mundo espiritual como se recupera la vida bueno todos aquí le enviamos un mensaje a todos los que nos escuchan la vida se recupera cuando vienes a Cristo Jesús y lo recibes como tu Señor y Salvador Él te da nueva vida y naces de nuevo pero la humanidad va a experimentar todos vamos a experimentar la muerte física ahora ir a la muerte física con esperanza es muy diferente que sin esperanza ir a la muerte física con la convicción de que te vas a levantar para vida eterna es muy diferente con la convicción de quien sabe que hay del otro lado fíjese que el secreto yo me he fijado que la seguridad de que uno está en Dios es que no le tienes miedo a la muerte claro el momentito de ser feo porque esa cosa que le agarre frío a uno y se quede hay de ser feo ¿no? o que se le pare el corazón a uno es hacer pero 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 pienso que es más bonito eso que el pastor que voy a enterrar el martes estaba comprando en un supermercado me estaban contando y se fue dije señor así me quiero ir yo a mí me gustaría irme aquí predicando así diciendo hermanos abrazo mira mira que bonito no que algunos ahí están en agonía no, no yo no me quiero ir así a ver pregúntale que está a su lado como si Cristo tarda como te quieres ir porque para nosotros que estamos en Cristo el vivir es Cristo y el morir es ganancia por entonces la humanidad toda la humanidad va a experimentar la muerte física toda la humanidad todas todos porque está establecido dice el libro de Hebreos está establecido está decretado es una es un decreto divino Hebreos capítulo que le dije capítulo 9 versículo 27 ahí dice déjeme lo leo así como está decretado que los hombres mueran una sola vez está hablando de la muerte física física fíjese que hay una hay una hay una regla la regla dice así el que el que el que muere no como dice como dice la regla pero la cosa es que el que el que el que muere sin Cristo hermano el que muere sin la esperanza nació nació muerto a la vida espiritual Dios le dio la posibilidad de 30 40 80 90 años pero en esos 90 años cerró sus oídos a la voz de Dios y se muere muerto a la vida espiritual y se muere muerto físicamente va a experimentar la tercera muerte pero aquel que nació muerto y que en sus vidas pueden ser 20 40 90 años tuvo la dicha de oír la voz de Dios y nació de nuevo ese ya nunca más va a morir ese ha pasado de muerte a vida entonces quiero decirle hermano que que el libro de Apocalipsis dice en el capítulo 20 yo si alguien me está escuchando que no ha recibido a Cristo tú estás muerto por eso no percibes la presencia de Dios pero si esta hora le abres el corazón a Cristo la vida de Dios va a entrar y tus sentidos van a abrirse y vas a percibir el mundo espiritual Apocalipsis capítulo 20 dice verso 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado como me gusta ese coro al que está sentado en el trono y al cordero sea la gloria dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos eso va a ser tremendo y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos quiere decir que la muerte el Hades y el mar son cementerios son depósitos de muertos ahí están si usted me pregunta donde están todos los que se han muerto o están en el mar o en el Hades o la muerte son depósitos y los muertos que dice y el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego que dice el verso 14 esta es hermano usted déjeme decirle algo usted ha visto como como escenifican como personifican a la muerte con la calaca una calaca y un hueso así y la muerte con una con una cosa así como oso así la muerte fíjese que esa no es la muerte la verdadera muerte es esta la muerte que tremendo la muerte va a tener su muerte por eso cuando la muerte te diga te voy a matar si por a ti también nada más que yo me voy a la presencia del padre y tú te vas a ir al lago de fuego porque dice la biblia oiga lo que dice y la muerte y el hades fueron arrojados al lago de fuego esta es la muerte segunda el lago de fuego y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego esta es la muerte eterna entonces la humanidad ha experimentado la muerte espiritual ¿por qué? por la desobediencia en Adán pero hemos experimentado la vida al recibir a Cristo como Señor toda persona escúcheme bien toda persona que ha recibido a Cristo no va a llegar a esta muerte por eso por eso hermano que cosa que misericordia cuando en la cruz del Calvario uno de los ladrones le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús le dice te salvaste hermano hoy estarás conmigo en el paraíso podremos nosotros podremos experimentar la muerte física puede que esto este este motorcito deje de funcionar pero esta muerte jamás porque Jesús dijo Marta el que cree en mí no morirá jamás le está diciendo Marta aquel que ha creído diga creer ni siquiera dice que sea obediente oiga ni siquiera dice que sea consagrado ni siquiera dice que vaya todos los días a la iglesia no el que cree en mí por eso por eso cuando allá en el trabajo le dicen y tú eres un aleluya y tú dices si yo he creído que Jesucristo es el hijo de Dios hermano ahí está certificando tu contrato de vida déjenme decirle algo hermano la salvación es por fe por eso que hay gente hermano que posiblemente usted no lo ve en la iglesia estuvieron un tiempo en la iglesia y luego se van y se van y se van a hacer cosas raras y pum se mueren y se perdió si creyó en Cristo jamás el que cree en mí dijo Jesús jamás morirá ¿sabe quién se pierde? el que nunca ha oído la voz de Dios por eso cuando usted cuando usted vamos a llegar a la patria celestial ¿cuántos vamos a llegar a la patria celestial? nos vamos a llevar sorpresas a ver cuando usted llegue hermano y salga el compadre ¡compadre! pero usted compadre si usted se murió de una oh pero se acuerda que yo creía en Cristo compadre y se van a dar sorpresas porque va a haber gente que usted hermano por ejemplo el ladrón en la cruz ¿quién se imagina que ese ladrón iba a estar en el paraíso? porque la salvación que el Señor ofrece no está sobre la base de tus obras ni de tu consagración sino de que hayas creído le dijo Jesús a Marta Marta le dijo el que cree en mí que maravillosa por eso por eso Jesús dijo mi yugo es fácil y ligera mi carga hermano mire cuando usted cuando usted tiene la certeza de que Jesucristo es el Hijo de Dios y ha creído en Él usted firmó su contrato de vida eterna usted firmó su contrato de no moriré jamás usted firmó su contrato de voy a estar en la presencia del Señor Efesios dice por gracia soy salvos y esto mediante la fe y no por nosotros sino un don de Dios pero el que no recibe a Cristo aquel que nació muerto murió muerto se fue muerto entonces hay una hay una hay una fórmula muerto más muerto igual a muerto muerto más vivo igual a vida todos nacimos muertos la gente dice y por qué tengo que aceptar a Cristo porque están muertos y por qué dice usted que estoy muerto si mire yo hago lo que quiera si pero no tienes acceso al mundo espiritual no puedes hablar con Dios no lo percibes no lo sientes crees que esto es locura por eso me recuerdo ya los voy a dejar ir me recuerdo hermano estando estudiando en la universidad uno de los catedráticos dijo miren alumnos dijo lo único existente en todo el universo es lo que se puede comprobar con la experiencia con la y tocar y ver y entonces también se me ocurrió preguntarle mire mire levanté la mano le dije mire y usted puede tocar los pensamientos no me dijo entonces tiene la cabeza hueca le dije no tampoco me dijo así es Dios cuántos pueden tocar sus pensamientos no que no los puede tocar pero ahí están no me digan que no están ahí están adentro cuando uno cuando uno llega a Cristo por eso por eso Jesús dijo padre te alabo porque escondiste estas cosas de los doctores de las universidades de los científicos y se las revelaste a los que están en el 12.145 de la Gudrun aquí damos testimonio de que Dios es real aquí damos testimonio de que Dios habla aquí damos testimonio de que Dios sana de que Dios bautiza con Espíritu Santo de que Dios da vida aquí damos testimonio de que Dios es bueno entonces fíjese usted yo quiero cerrar esto la humanidad nace muerta pero los muertos que oyen que oímos la voz del Hijo de Dios vivimos pero los que no oyen o no la oigan déjeme terminar con leyéndole Juan capítulo 5 Jesús lo dijo de esta manera en verdad en verdad os digo hablando el Señor el que oye mi palabra verso 24 y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación sino que ha pasado de muerte a vida sabe sabe que la palabra condenación dice y no viene a juicio es decir todos nosotros los que hemos creído en Cristo no vamos a estar delante del trono blanco ¿me oye oye todo nosotros los que hemos creído en Cristo no vamos a llegar a juicio o sea que en Apocalipsis ahí los muertos grandes y pequeños todo delante del trono blanco ahí no va a estar usted ni voy a estar yo porque Jesús lo dijo en verdad en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene no dice que tendrá tiene vida eterna y no vendrá a juicio sino que ha pasado de muerte a vida en verdad en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán esa es la predicación de la palabra hoy los que oigan vivirán los que oigan vivirán y dice porque así como el Padre tiene vida en sí mismo así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre no os admiréis de esto porque viene la hora yo creo que ya estamos cerca de esa hora en que todos los que están en los sepulcros todos hermano yo me imagino esos que han matado a mucha gente cuando se levanten con todos los que mataron hermano y cuando salgan porque porque déjeme decirle algo la gente aquí piensa que que matando al enemigo se acabó el problema y en nuestros países no sé dónde pero hay países donde matan a la gente pero por quitarle una tierra por quitarle a la mujer por quitarle un dinero matan a las personas hermano yo sé hay algún guatemalteco aquí voy a hablar mal de ustedes yo también soy allá hermano allá lo matan a uno por quitarle un celular ahí está uno con su celular y el celular y por qué te moriste por el cel hermano si increíblemente y dice la biblia que viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo ah mi hermano imagínense cuando los pongan enfrente ahí del trono blanco y todas sus víctimas él fue ah pero eso fue en la tierra si por eso por eso la gente la gente hermano debe saber que lo que hacemos aquí hermano lo vamos a pagar allá no yo por eso me vine de mi país y no mejor arregla las cosas aquí porque delante del trono blanco se van a levantar todos hermano ahí va a estar Hitler Mussolini Nerón ahí van a estar y todos los que mataron van a decir él fue imagínense cuando el padre diga bien sentencia culpable este lo vamos a meter en lo más caliente del lago de fuego y ahí no hay derechos humanos no hay apelación no hay abogados porque con todos los abogados los manda el señor pero nosotros que estamos en Cristo por eso usted debe glorificar al señor decirle gracias gracias padre de la que me salvé y no y déjeme decirle y no porque seamos mejores que la gente porque la gente dice y no que sos cristiano pues si y acaso ser cristiano se es mejor que los de afuera no comemos lo mismo dormimos igual que ellos sufrimos los mismos problemas nada más que hemos creído en Cristo y al creer en Cristo hemos recibido vida de Dios pero entonces Jesús dijo no os admiréis de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros imagínense cuantos han nacido hermano oirán su voz que ese culto va a estar buenísimo hermano casa llena millonadas de gente hermano y le voy a decir algo saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo por eso quiero mire esto no es para nosotros eso es para los que oyen a través de los medios de comunicación quiero darle un mensaje a los a los narcotraficantes un mensaje a los asesinos un mensaje a los pedófilos un mensaje todo lo que estás haciendo lo vas a pagar delante de Dios todo por eso es mejor ven a Cristo arregla tus cuentas hoy para que cuando llegues delante del trono blanco ya ni vas a llegar por la misericordia de Dios pero si no te arreglas con Cristo si no le crees a Dios y sigues con tu vida sin oír el mensaje de Cristo te va a esperar el juicio más terrible donde no podrá nadie excusarse delante de Dios diciendo yo no fui porque la evidencia te la van a poner enfrente todos los que estamos en Cristo jamás moriremos pero los que no están en Cristo van al lago de fuego que es la muerte segunda oramos Padre Dios esta mañana Señor te damos gracias porque has hablado a nuestro corazón porque hemos oído tu voz y porque nos has dado la dicha Señor de recibirte como Señor y Salvador Padre gracias por este evangelio gracias Señor porque aunque nacimos muertos hemos recibido la vida a través de Cristo Jesús gracias Señor por tu misericordia por tu bondad yo quiero que me de dos minutos por favor quizás en medio nuestro haya alguien que no conoce a Cristo y que está en esta hora usted quisiera abrir el corazón a Cristo y pasar de muerte a vida si en medio nuestro hay alguien que sienta el deseo de recibir a Cristo yo le invito en el nombre de Jesús que venga al frente y le diga Señor Señor yo te recibo yo quiero recibir la vida yo no quiero Señor morir muerto así en delitos y pecados sino quiero Señor recibir la vida y estar delante de ti Dios te bendiga jovencita quien más si te llama Dios este es el momento de decirle al Señor yo abro mi corazón habrá alguien más que sienta que Dios le llama quizás allá arriba quizás de los que están arriba sientes que Dios te llama este es el momento de decirle Señor yo abro mi corazón Dios te bendiga jovencita quien más Dios te bendiga a ti también quien más recibe a Cristo quien más sale de la muerte para anexarse a la vida con Dios Dios te bendiga a ti también que lindo es salir a la vida del Señor si te llama Dios este es el momento en donde debe de tomar la decisión si oye su voz no endurezca su corazón Dios te bendiga jovencito quien más te llama Dios Dios te bendiga caballero ven a Jesús esta mañana hay fiesta en los cielos por cada uno de aquellos que toma esa decisión quien más viene a Cristo como su salvador a recibirlo mientras confesamos al que está en el trono y al cordero la invitación está abierta ven a Jesús quizás te está tocando Señor el corazón ven a Cristo ven al Señor escapa por tu vida Dios te bendice a ti también escapa por tu vida dile sí al Señor dile sí al Evangelio dile sí a la gracia divina dile no a la muerte Dios te bendice a ti también jovencito Dios te bendiga a ti también dama ven a Jesús ven a Jesús ven a Cristo nuestro Señor ven al Señor sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder al que está sentado en el dolor ven a Jesús Dios Dios te bendice 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 dile Señor entra entra el corazón vamos a orar sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder vamos a orar vamos a orar por las almas que están al frente a ver levante su mano diríjala para acá vamos a orar por cada vida que está aquí ustedes que han abierto el corazón al Señor vamos a pedir que la vida de Dios siempre si alguien más quiere venir a Jesús todavía está la oportunidad extienda su mano para acá Padre Dios oramos por cada vida que está aquí al frente tú has dicho Señor que el que te confiese delante de los hombres tú lo confesarás delante del Padre oramos por cada alma Señor que ha abierto su corazón que perdone sus pecados Señor que limpie su vida que Señor amado la vida tuya entre en ellos Señor y que a partir de este día Señor experimenten las cosas espirituales que tienes para ellos oramos por cada uno Señor limpia con tu sangre Señor da un espíritu nuevo un corazón nuevo Señor en el nombre de Cristo perdona los pecados y que Señor ese milagro maravilloso del nuevo nacimiento suceda en el nombre poderoso de Jesús para gloria tuya extiende tu mano Señor y oramos por cada uno de nosotros Señor y te damos gracias porque nos has dado vida vida y vida en abundancia gracias Señor en el nombre de Cristo nuestro Salvador gracias Jesús en el nombre en el nombre de Cristo gracias a los ¡Gracias!